El presidente de la Generalitat, el independentista Kim Torra, ha dado una entrevista a Associated Press en la que muestra un tono más conciliador que en anteriores ocasiones. Torra mantiene que la autodeterminación es un tema central de la legislatura y así se lo hará saber a Pedro Sánchez cuando se reúnan, pero habla de referéndum pactado. Por tanto, hasta que no votemos y votemos en ese referéndum legal, acordado, vinculante, que las dos partes le dan validez, pues es posible que no acabemos de encontrar esa definitiva solución. Torra también deslizó una de las frases emblema del puyolismo que durante décadas vivió una luna de miel con el gobierno de Madrid sobre la catalanidad. Todos los que viven y trabajan en Cataluña son parte del pueblo de Cataluña y por lo tanto nosotros prescindiendo o sin tener en cuenta ese sentimiento de españolidad que me parece muy respetable, como habrán también entre nosotros otros que tendrán otros sentimientos, pero formamos todos parte de esta misma comunidad. Torra se reunirá con Sánchez el 9 de julio en la Moncloa. El libro va de su historia.